Oigan, se encendió el show. Polémicas, declaraciones que no salió nada contenta en la última gala de Reyes del Show fue Tati Alcántara. Ella se fue en contra de su coreógrafo y comentó lo siguiente. Yo vi unas declaraciones también en espectáculos en la mañana, donde tú dabas a entender que algo había pasado durante la semana. Cuenta, cuenta. A nivel de producción. Como ellos, como organizadores, no fue el problema. El problema es que nosotros no teníamos a nuestra guía y la parte de nuestro equipo. Yo considero que nosotros, el soñador, yo y el coreógrafo somos un equipo. Y faltaba uno de los miembros del equipo, entonces nosotros tuvimos que arreglarlo por nuestro lado. ¿Armaron la coreografía ustedes? Brian nos ayudó, que es uno de los chicos que también apoya cuando se trata de un poco hip hop, house, él entra a ayudar a los demás. Pero no es nuestro coreógrafo que estaba asignado, ¿no? Que te conoce además. Además, yo lo pedí. Yo pedí a este coreógrafo porque conozco su trabajo. Esta semana... Pero no apareció él porque él no pudo o por descoordinación de la producción. No se sabe. Es un misterio. Por eso ya prefiero que le pregunten a él en realidad, pero... Porque igual él tiene otras parejas también, ¿no es cierto? No eres la única, digamos. Sí, tiene a Belén. ¿Y con Belén si ensayó? No lo sé, la verdad. No sé. Pero la cosa es que nosotros tuvimos que amanecernos varias noches y por eso estábamos... Sí, es verdad, Pachi dijo en el comentario, ¿no? Se no nota cansados y sí. Estábamos destruidos porque estuvimos hasta las 3 y media de la mañana un día, hasta las 2 de la mañana otro día, tratando de cumplir con las 2 coreografías que nos tocan, ¿no? Para hacerlo, porque no nos íbamos tampoco a aparecer sin nada. Y de todas maneras conversamos con Belén y con Johnny, que es un gran coreógrafo. Todos son grandes coreógrafos y ellos también, evidentemente, están con toda la presión. Encima, todo el año, la final ya se acerca. Seguramente hoy vamos a tener novedades.